Espíritu burlón Oh, 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 oh No me quieres dejar tranquilito a mí Que tú me quieres matar, que tú me quieres hacer sufrir Oh, 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 espíritu burlón, oh, tú no puedes conmigo Ahí conmigo, ahí conmigo Espíritu burlón Oh, 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 oh No me quieres dejar tranquilito a mí Que tú me quieres matar, que tú me quieres hacer sufrir Oh, 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 oh Espíritu burlón, oh, 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 no puedes conmigo Ahí conmigo Ahí conmigo Ahí conmigo Diablo, Diablo, que tú no puedes conmigo, Diablo, porque ahora estoy protegido, Diablo, y mi oración tú vas a rezar, Diablo, por la quinta arriba te vieron pasar, Diablo, el que camina criticando, Diablo, el que cree que sabe y no sabe nada, Diablo, viste de traje y engañando va, Diablo, y es que conmigo te vas a estrellar. Diablo, y es que conmigo te vas a estrellar. Diablo, y es que conmigo te vas a estrellar. Diablo, y es que conmigo te vas a estrellar.